Hola muchachos cómo están muchas veces nos preguntan cómo puedo hacer yo para para preparar mi imagen para sublimación y en vista de que se ha repetido mucho la pregunta entonces hemos decidido hacer un videito lo más resumido posible para enseñarles a ustedes cómo hacerlo usando photoshop para principiantes vamos a ver photoshop para principiantes para usarlo en sublimación ok muchachos nos vamos archivo abrir nos aparece el cuadro de diálogo en este caso las medidas las tengo en milímetros vamos a predefinir elegimos papel internacional y ya me sale por defecto el tamaño a4 la resolución yo la tengo predefinida en 300 dpi el modo de color en rgb piensa que podemos cambiar la resolución a 200 dpi pero el tamaño de la imagen no cambia pues una cosa es el tamaño de impresión y otra el tamaño en píxeles según su resolución y en lo personal yo trabajo en 300 dpi textiles lo pueden trabajar hasta 150 dpi no menos y superficies duras lisas no menos de 200 dpi yo le quito la medida en milímetros en centímetros es el cambio automático eso no tiene nada que ver y yo le quito dos centímetros tanto de ancho como de alto porque para tratar de hacer que la imagen sea un poco más pequeño que el papel que voy a imprimir ok y aquí nos da el tamaño de nuestro lienzo el lienzo es vertical yo no voy a me voy a ir a rotación de imagen 90 grados y lo pongo en modo horizontal porque la imagen que yo quiero sublimar es en horizontal que es esta imagen que yo tengo acá esta imagen es una imagen que tiene muy buen tamaño tiene muy buena resolución la imagen de los abuelitos con los nietos y fíjense tiene 200 dpi tiene un tamaño superior incluso al que al de mi lienzo entonces le digo seleccionar todo en seleccionar todo le digo copiar y luego entonces me voy al lienzo que yo he preparado y le digo pegar me va a pegar en una capa nueva fíjense que va a quedar un recorte aquí porque la imagen es más grande que el lienzo que nosotros vamos a imprimir bueno elijo la imagen y le digo comand t en windows control t y con la tecla shift agarro una de las esquinas y con esas esquinas yo trato de darle el tamaño correcto después la transformación le doy enter y bueno vamos a dar un poquitico más de aumento toda la capa seleccionada herramienta mover seleccionada y centramos horizontal y verticalmente una de las cosas que más nos pregunta a nosotros es por qué razón siempre la sublimación en la fotografía hace que la piel se vea tan roja el espacio de color CMYK tiene una riqueza muy grande en los colores rojos y en los tonos rosas entonces por esa razón es que después que sublimamos se pone tan rojo vamos a ver si podemos corregir un poco esto vamos a seleccionar la capa y una vez que seleccionamos la capa nos vamos a la ventana y abrimos la ventana de ajustes que esa ventana que nosotros tenemos arriba y vamos a hacer una nueva capa de ajustes de saturación esto presionamos acá entonces vamos a buscar la capa de ajustes de saturación presionamos aquí se ve que acaba de ser una capa de ajustes y en todo vamos a presionar donde dice todo y vamos a elegir solamente los tonos rojos esos tonos rojos vamos a bajarlo donde está el control de saturación vamos a bajarlo más o menos como 40 en este caso se notan la imagen no ha perdido calidad pero está menos roja y cuando vayamos a sublimar la va a quedar mucho mejor aquí ustedes la ven como quedó y acá es como estaba antes fíjese aquí va a salir muy rojo entonces vamos a ponerlo como se veía antes aquí así es que nos va a salir bueno ya lo último que es lo que se nos olvida de sublimación es rotarla sale el modo espejo en imagen en imagen le decimos rotación de imagen y en rotación de imágenes decimos voltear el lienzo horizontalmente una vez volteado entonces aquí ya tenemos la imagen como debería salir hasta aquí pudiéramos decir que no hay más acciones que tomar para preparar una imagen pero no hemos impreso aquí solamente es preparar una imagen que nos enviaron para sublimar en este caso yo sé una fotografía con los abuelos de repente le dan una imagen con con letras o algo usted está empezando todavía no hemos diseñado como tiene que ser entonces bueno hasta aquí son las acciones que deberíamos hacer nosotros si nosotros queremos imprimir ahora cómo vamos a hacer para imprimir eso va a llevar un tiempito y yo creo que va a ser para el próximo vídeo ok así que espero esto hasta aquí y en el próximo vídeo hacemos lo que tenemos que hacer para preparar la imagen ok